¿Qué hay banditas youtubers? Espero estén muy bien, porque yo lo estoy, estamos estrenando micrófono, el Blue Yeti, el famoso Blue Yeti que usan tantos youtubers famosos. Ahora lo estamos estrenando, dando un saltito de calidad al canal y muy pronto tendrán un videotest, pero muy diferente a lo que hace el resto, ya verán de qué se trata. Y pues vamos a empezar el DLC Whistleblower, muy esperado por ustedes, yo lo sabía. Vamos a... en normal, difícil, pesadilla... en difícil. Que sería como el modo normal, vamos a hacer unos nuevos datos guardados, sí man. Vamos a ello. Bien, el DLC empieza con una mini historia, vamos a ver de qué se trata. Estamos como despertando a lo que sé, ya no somos el reportero, somos otro personaje antes de lo que pasó. Así que vamos a averiguar qué pasa. Mierda, nos agarra un pinche tipo, nos va a violar. ¿Qué me van a hacer, culeros? Abre los ojos. ¡Ey! ¿Por qué me cacheteas, cabrón? ¿Qué me estarán haciendo? ¿Qué pedo me está dando un beso en la oreja? ¡Pinche Joto! ¿O me diste un beso en la boca? ¿En dónde, cabrón? Mierda, algo apareció atrás de ti, güey, voltea. ¿Están no contentos de eso? ¡Dia, dia, dia, dia! ¡Vamos! ¡Ah! Ya me van a hacer ver videos como en la naranja mecánica, me van a traumar de por vida. ¡Aaah! No entendí dos horas antes de ese pánico que tuvo nuestro personaje de esta ocasión, que no sé de quién se trate. Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido. Podrían estar vigilándome. Trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos Murkoff en el Monte Masive como consultor de software. Me temo que estoy... ¡No me quiten la vista, güey! ¡Ya no voy a alcanzar a leer! ¡Chinga! Ya no puedo leerle para ustedes, lo siento. Pero bueno. Ya estaba muy ansioso de jugar al DLC porque me quedé muy picado con la historia de Outlast. Y sé que esto va a ser épico, señores. Va a ser una muy buena serie. Ya van a ver, van a ver. A ver, ahora sí me van a dejar terminar. Están ocurriendo cosas terribles. No lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terriaba... De una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos. De algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad, tiene que salir a la luz. ¡Pulsa cuadrado para enviar el correo! ¡Envía! ¿Qué? ¡Envíalo, envíalo, envíalo! Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Very good. ¿Quién me está hablando? ¡Oh, ya puedo mover al personaje al fin! No sé si en este DLC usa la camarita. Hubiera estado chido. Vamos a ver. Vamos pues. Ve hasta el motor morfogénico del comportamiento principal. Ah, miren, aquí era donde acabamos el otro DLC. ¿Se acuerdan que todos estaban muertos? A lo mejor vamos a poder averiguar por qué se murieron. Vamos, vamos pues. Qué raro ver aquí el juego con todos, con personas normales y hablando. Eso me agrada, eso me agrada. Deberían hacer juegos así de personitas de verdad, siendo felices. ¿Qué quieres? Ok, muy bien. Vamos a ver qué onda. Ahí anda la estrella de la muerte de Star Wars. ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué onda, Poli? Vámonos. ¡Ábreme, perro! Miren, ahí está el puto Wild Rider. A ver, a ver. No me dejan correr por el momento. Ah, miren, aquí están haciendo investigaciones. Vamos a platicar con ellos. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasó? ¡Ah, cerebro! ¿Dónde putas tengo que ir? Ah, aquí en la compu. ¿Qué quieres? Vamos, pues. Ay, güey, estás bien feo. Podrías ir a la sala a pedirles que retrasen. Muy bien, muy bien. Vamos, ¿qué estamos escribiendo? Un código. ¡Mierda! Ya se viruleó. Sí, le pusieron virus. Antivirus. Libérenme de aquí. Ya quiero moverme bien. Bien, entonces vamos a ver qué pasa. Conforme, señor Park. Muy conforme. No, si yo soy un puto hacker. Soy una riata. No van a poder ir contra mí. A ver, hay que leer lo que dicen. ¡Mierda! ¿Quién es ese? ¡Ah! No maman. ¡Me van a violar! ¡Violación! Vamos, Polly. Ayúdale. No seas culero. Tú tienes un arma. ¡Mierda! ¡Ah! No, no puedo ayudarte, güey. Ni sé nada. Bien, bien, bien. Pues déjenme en paz. Déjenme trabajar a gusto. ¡Controlan al cabrón chingado! Muy bien. Vamos a ver. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Pobre! ¿Él se convirtió en Wall Rider? Creo. Esa fue la puta mierda que me mató al final. O por la que me mataron. ¡Chingado! Muchas gracias. Nuevo objetivo. Vuelve a tu oficina. Pues yo creo que está acá mi oficina. Vámonos, pues. Nomás me quieren para poner sus putos códigos. Y después me desechan como puto condón usado. ¡A eso no se vale, güey! Me voy a vengar. Me voy a vengar. Van a ver. Todos van a morir. ¡Ja! Yo ya vi su futuro. Tú. Vas a morir, Prieto. Tú. También, Blanquito. Vámonos de aquí, cabrones. ¿Dónde está mi? Mi pinte oficina. ¡Ábreme! ¿Aquí es mi oficina? Vámonos, pues. ¡Mierda! ¡Me cacharon! ¡Que fui el hacker! ¡Que envié el correo de esto! ¡No sean cabrones! ¡Ey! ¡Control ese poli! ¡Culeros! ¡Va a pasar algo muy ojete! ¡No, mames! ¡Mi laptop, güey! ¡Estúpido tú, puto! Me van a encerrar. ¡No! ¡No sean mamones! Creo que me van a meter en esa pendejada que acabamos de ver. ¡No sean mamones! ¡Pinche poli! ¡Hace rato eras mi amigo! ¡Ahora con el garrote! ¡Ay! ¡Wistle Blower! ¡Aquí empieza el DLC! ¡A huevo que sí, ya! Y vamos a acabarlo muy pronto. Van a ver que sí. Voy a esforzarme en traer videos muy seguidos del DLC para que podamos acabarlo lo más pronto posible. Ya saben que sí. Por cierto, los invito a mi página de Facebook y en la página de Twitter también. se van a enterar antes que nadie de cualquier cosa que esté pasando sobre mi canal. Es muy bonito, ya van a ver. Ya, seguimos aquí. ¡Ah! Con razón estaba viendo estas mierdas. ¡Libérenme! ¡Ah, me liberé! ¡Tengo superfuerza! ¡Mierda, veo fantasmas! ¡Fuck shit, güey! ¿Quién es ese? ¿Soy yo? ¡Ah, no! ¡Chichis! ¡Este es el chichis! ¡Ah! ¡Oh, se es mamón! ¡Tan rápido apareciste tú, puto! ¡Alaza! ¡Qué shit, güey! ¡No mames! ¡Oh, ya tengo una cámara! ¡Esta es marca Spratt! ¡Guácala! La otra era mejor, la marca Morin. Pero bueno. ¡Estamos de vuelta al juego como queríamos! ¡Esta es marca Spratt! ¡Oh, ya! Ok, ok, ok. Tengo mis medicamentos. A ver, déjenme abrirle. ¡Mierda, mierda! ¡Ya tan rápido están locos! ¡No mames! Bien, entonces, huracanada es Batman. Ahora sí. ¿Qué onda, loquito? ¡Mierda, Ducky! A ver, ¿ahora qué tenemos que hacer? Eh, no tenemos objetivo, claro. Apaga el puto Flash. Nomás tenemos una pila y ya la estabas gastando, imbécil. ¡Mierda! ¿Qué pedo? Tengo visiones muy marcianas. Vamos a abrirle aquí. Nada. Nada, estoy en busca de una batería para poder salvarme. Aquí nomás me dejan cargar cinco baterías por el momento. ¡Oh! ¡Una batería! ¡Sí! La luz infrarroja. No, no voy a pulsar el triángulo. Ya sé lo que quieren hacer. Saben que me las gasto de la nada, peronel. Bien, bien. Vamos a... ¡Mierda! Está todo oscuro. ¡Qué pedo! ¡Oh! Unas brazos chairudos. ¡Ah! Muerto. Estaba en una habitación parecida a la mía y este ya se murió. ¡Ah! Seguro fue el que violó el fantasma. ¡Ah! ¡No, no! ¡Tan rápido, Billy! ¡Tan rápido, puto, Billy! ¡No mames! ¡Ya me mataron! ¡Se me metió el chamaco! ¡Ah! ¡No puede ser que haya muerto tan rápido! ¿Por qué? ¿Qué mierdas tan rápido me matan? En el otro tardé varios capítulos en ser morido. En ser... En que me mataran. Vámonos de... Pues, chingado. Ya está. Me estoy trabando. ¡Vámonos, vámonos! Esperen. ¿Sí me dieron mi pila? Sí. A ver. Aquí viene Billy en chinga. Vámonos de aquí. Hay que ir donde... ¡No! ¡No encherres! ¡Hijo de perra! Me dejo aquí. ¡Ah! ¿Qué? ¡No mames de nuevo! ¡Ténganme un poco de paciencia con Billy! Porque parece que está muy encabronado. Sí, sí estaba encabronado hace tiempo. Imagínense con razón. Estaba tan puto encabronado conmigo. Encabronado, encabronado, encabronado. Sí, ya sé que lo dije mucho. Vámonos, pues. Perdón, perdón. Ahora sí vamos a lograrlo. Ahora sí vamos a lograrlo. Ahora sí vamos a lograrlo. ¡Billy! ¡No seas mamón! ¡Hay más locos! ¡Y voy a morir de nuevo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vamos, pues! ¡Otro intento! ¡Otro intento! Sé que ahora sí voy a poder. ¡Sé que ahora sí voy a poder! ¡Sé que ahora sí voy a poder! ¡No me amates, Billy! ¡Vámonos por esta puerta! ¡Chinga su madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vete, Billy! ¡No vas a entrar aquí! ¡Te la cierro, puerco! ¿Aquí tienen... ¿Qué? ¿Aquí hay algo que hacer? ¡No! Voy a tener que salir con Billy. ¡Vámonos, pues! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No mames, mis putos locos! A ver, ¿qué le van a hacer? ¡Oy! ¡No! ¡Era Miley Cyrus! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Mierda! ¿Qué? ¡No mames! ¡Vámonos! ¡Pues déjame salir, pues! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡No sé, mamón! ¡Aquí hay una puertecilla! ¡Vámonos de aquí! ¡Esperen! ¡Ah, que quiero una batería! ¡Aquí no hay batería! ¡Es tan fácil! ¡Más locos! ¡Pobrecitos! ¡Han de estar bien enojados! ¡Conmigo! ¡No! ¡Seas mamón! ¡Tú también! ¡No mames! ¡Todos están bien envergados! ¡Qué peda! ¡Tan rápido ya me están persiguiendo! ¡Seas mamón! ¡Aquí todos se están matando! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo aquí! ¡Me cerraron la puerta! ¡En el hocico! ¡No! ¡Eso es idiota! ¡Aquí no hay ni lugar a dónde ir! ¡Ah! ¿Qué hay? ¡No mames! ¿Qué empezó? ¡Fuerte! ¡Todos están bien enojados conmigo! ¡Porque soy sano! ¡Soy saludable! ¡Como frutos y verduras! ¡Sí, cosé! ¡Vamos! Bueno pues, vámonos de aquí Espero que en este DLC no hayan metido que los locos se puedan meter por aquí Si no sería una mala idea Ok Creo que está hablando gente aún sana Aún viva Aún en sus cinco sentidos Ok, llega hasta la radio de la prisión Vámonos pues Decía prisión, ¿verdad? Prisión Prisión Muy bien Yo creí que me había vuelto loco como ellos Pero no Vámonos de aquí ¡Uy! Me metí un putazote ¡Oh! Traveso fantasmas Mierda Lo mínimo Tenemos todos los dedos No como nuestro No seas mamón ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vámonos pues Vámonos pues Por aquí es Mierda Ya me está persiguiendo el fantasma Vilerosos Mamón Dejaste este congelado Vámonos No puedo pasar por ahí Por aquí sí Por aquí sí Uy mierda Le están tocando bien a madres Vámonos ¿Qué quieres tú? Soy doctor Necesito volver a casa Con mis hijos De seguro, ¿verdad? Bien Voy a creer en ti Vente ¡No! No mamen Hay un desmadre aquí Estoy encerrado ¿Dónde puedo escapar? No seas mamón Apuntó algo en las pinches notitas Vamos a leer que dice Nunca había visto un hombre morir hasta hoy Nunca había visto un cuerpo fuera de un ataúd Hoy han sido decenas Asesinados Cosía un peror Miré a los ojos de un hombre Mientras otro lo hacía pedazos Decía ser un doctor Pero al ver los harapos Con los que me habían vestido Cambió la historia Y decía que era un paciente Podría ser las dos cosas Están todos locos, enfermos Ya no hay diferencia entre ellos La terapia se está extendiendo ¿Y qué soy yo? Vi a ese hombre morir Y sí lo pensé No era yo Gracias a Dios Sé que moriré algún día Pero no quiero ser asesinado Creo que todos pensamos Igual que tú, amigo Nadie quiere ser asesinado Mejor morir de viejito Mierda Tan rápido, cabrón Te está saliendo de ahí No mames Yo quería entrar ahí Vámonos Con el poli congelado Aquí sí se puede, ¿verdad? No, seas memón Aquí se puede No, pues aquí salió el poli congelado Ah, Billy Me mantuvo un vergazo ¿Por qué? Bien, bien Aquí estábamos Donde mataron A nuestro compatriota Aquí estábamos Donde salió Puto Billy Vámonos corriendo Antes de que salga Ah, miren Bien Bien Desinfectame el culo Ah, mover el culo No mover Billy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Billy? No, mamá Esto puede Ay, vámonos a perseguir Al pritito Viene otro Vámonos ¡No me vejes! Bloquéalo ahora Hijo de perra Me lo dejó a mí A ver, cabrón Si no estás No, pero si está cerrado, güey Bueno, mínimo Me lo bloqueaste tú a mí Eh Ok Vamos a averiguar Qué tenemos que hacer por aquí Ok, hay unos tanques de gas No sé si puedes saltar Arriba de ellos No De gas, digo Eran tanques de Otra pendejada Aquí hay una puerta Cerrada Bien, bien, bien Ah, por aquí podemos saltar Bien ¿Sí? ¿No? Ah, déjame, cabrón Si puedes Mierda, se escucha un ruido Alguien se está quejando Vamos a tener paciencia A buscar Que el cual ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver, vamos a calarle De nueva cuenta por aquí Yo creo que así es ¡Oh! Sí, a huevo Siempre Si soy el mejor Del mundo Ya saben Vamos, vamos, pues ¡Ay! Mierda, me caí ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿No cerraron la puerta? No sé, mamón Ahí viene Billy, ¿verdad? ¿Qué mierda? ¿Se escucha bien, culero? ¿Qué está...? Billy está haciendo un desastre Con todos Nos está matando ¡No mames! ¡No mames! Todas tus revistas porno, güey Tiradas a la basura Lástima, amigo Rito Ya valiste Shit Shit O's Vamos, pues De aquí, vámonos Ya no quiero saber Nada de esto Espero les está gustando Más el audio Con este micrófono El Blue Yeti Blue Yeti Mierda Que parece Pinche carnicería Barata, güey No mames Que alguien me está siguiendo Ah, no Era un cadáver de estos ¡Ay! ¿Qué mierda? Está pasando ahí Hay un carnicero ¿Ya vieron que lo está Deguallando? No mames ¿Quién es ese? Si me agarra De seguro Me destroza Ay, güey Perseguir, ¿verdad? Que no me vea Que no me vea Que no me vea ¡Ay! ¿Qué mierda? Le explotó el cerón Andaba en un microondas Mierda ¿Lo quieres? ¡Eres Joto! ¡Eres Joto! Y aparte es diabólico ¡No mames, güey! ¿Qué le estás haciendo? Güey, hay mejores formas De conseguir su corazón ¿Podrías dedicarle un poema Una cartita de amor? ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué mierda? Puto caníbal ¡Ay! De seguro ahora vas por mí, ¿verdad? Te dejo comértelo, tranquilo Vamos a ver qué escribió Nuestro compita sobre esto No pidas ver mi cuerpo, Lisa Cuando muera Y termines con todas las demandas Que te permiten recuperar Esta grabación de manos De la Armada De vaguados Y sicarios corporativos De Murkoff No hagas que te enseñen mi cuerpo Por favor, solo entiérralo Quémalo Porque de seguro Me van a dejar sin miembro Y sin muchas cosas Deja que mis hijos Me recuerden entero Ese hombre está comiendo Carne humana Me mira y veo su rabia Algo de deseo Pero sobre todo Hambre Por favor, no hagas Que te muestren mi cuerpo Mames, que voy hacia él Ah, qué bien que no Ay, cabrón Nos vamos a enfrentar muchas veces A él Lo creo Lo sé Y va a estar muy culero Qué pedo ¿A dónde vamos? Bien Aquí una puertita Y el Mis visiones fantasmales Se están activando Son mis poderes mágicos Creo que seguro ¿Puedes subir? Sí, puedo subir Ahí voy, ahí voy, ahí voy Aguántame Voy en un momento No tardo nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No mames ¿Quién es? ¡Ay, es el puto caníbal! Sabía que me iba a perseguir Pero tan rápido Tengo que alimentarme Güey, a mí no me han dado comer Vámonos por aquí Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Noooo! ¡Oh! Con su cierrecita No No seas mamón Estos matan en putiza Todos están envergados Va a estar difícil Muy, muy difícil Ay, cabrón ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Vamos! Segunda oportunidad Creo que seguro Puede subir Ah, con que tú me hablaste Puto caníbal Me hiciste caer en tu trampa No va a servir dos veces Y te lo aviso Desde ahorita Vámonos en chingo Antes de que nos mate El caníbal Vámonos Vámonos, vámonos Aquí era Yo me memorizo las puertas Tengo pinche memoria fotográfica Güey No vas a poder dos veces Contra mí Mira Aquí ¿Fuiste donde me violaste? Nah No seas mamón ¡Ah! Me lo burlé bien duro ¡Uy! 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 Verdad, tengo que buscar Un escondite No seas mamón ¡Ahí viene! Ah, pues ¿a dónde Tengo que ir En primer lugar? A ver No seas cabrón Vamos a hacer Todo el recorrido De nuevo, pues Ay, perdonen Si no hablo Cuando me están atacando ¡Ahí está! ¡Ahí está la salida! ¡No! 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 Ahora sí Vamos contra el caníbal De una forma muy tranquila Yo sé que a ustedes les gusta Que voy a tra... ¡No! ¡Se crean! Ya sé a dónde ir Es lo bueno Y vamos a... A... Pues hacerlo cabrones A lograrlo ¡Vámonos en chinga! Que ahí viene el caníbal Y este es muy rápido Y nos mata de tan solo dos golpes Y eso no es bueno ¡Ay! Activa la pinche camarita La luz No me importa que gastemos baterías Ya me tardé un segundo ahí Por ese segundo voy a morir No seas mamón No seas mamón No seas mamón Bien Aquí lo fintié Bien, bien, bien No seas idiota Te pasas de verdura Ya lo habías esquivado De una forma tan épica Tan excelsa ¡Ay! ¡Ay! Bien, bien, bien En el segundo recorrido Fue cuando pudimos entrar A donde queríamos ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ah! Bien, bien ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¡Aquí! ¡No, mames! ¡Salió al lado! ¡Salió al lado! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Aquí quédate! ¡No bajes! Ah, bien Hola mamía ¿Tienes picor? A ti te pica Pero la cabeza Y el culo El ano Piquenle el ano Vámonos pues Vámonos 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 Tengo que buscar un lugar Para acabar el primer El primer Juego El primer gameplay Del DLC Pero No mames que ahí viene Vámonos A escondernos de aquí Mucho Vámonos de aquí Vámonos de aquí Güey No sé para qué Tengo que usar la llave Pero bueno A ver Llega hasta la radio De la prisión Espera ¿Aquí era donde estaba En un principio? No mames Vamos con calma Ahorita que no nos están persiguiendo Aquí hay otro Otro documento Confidencial Pues ya no es confidencial A partir de este momento Muy bien Vámonos a seguirnos derecho A ver si encontramos algún Algún lugar A donde ir Que hay aquí una batería 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 Ahora con calmita Lo bueno que no nos está persiguiendo El caníbal En estos momentos Viene aquí Mierda ¿Quién me habla? ¿Tienes picor? Parece que te pica algo Otra vez Quiero ayudarte Ay güey Eso salió muy pervert A ver Cuéntame el secreto Papito Dime 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 No tengas miedo Tengo picor Eso no es un secreto Ya me lo habías dicho Idiota Bien Vamos a seguir buscando A donde ir Que la verdad Ya no sé Muy bien Pues seguimos avante Con el juego No mames Ay Viene choricienta No mames Tan a gusto que estaba Güey Entonces por acá Es la salida No creo Ya morí Ya morí Pero si aquí Ya había estado ¿No? No No mames Que ya hicieron todo igual Putos sin imaginación Aquí tenía que subir Tenía que subir Y ya morí Creo Bien Ya sé a donde ir Me está persiguiendo el loco Creo que tengo que Saltar por ahí Saltar por ahí Claro que sí Claro que sí Tenía que saltar por ahí Me estoy regresando Ah Pues a lo mejor Ocupa la llavecita Que agarré por acá Para Para ir a donde Tenía que ir A ver A ver Salté por aquí Para burlarme a loco Y después tengo que Venir por acá Para los bañitos Donde la entrada de acá No nos lleva a ningún puto lugar Y esta llave Esta llave no sirve Para abrir esta puerta Pero bueno ¿Saben qué? Vámonos de aquí Que tengo un anuncio Importante que hacerles Tengo un anuncio Importante que hacerles A todos ustedes Y ocupa un lugar Con luz Aquí se queda El gameplay de hoy El primer gameplay Porque parece que La historia va a estar Muy muy entretenida Y no nos va a dejar Descansar ni un ratito Para pasar de De algo Leve Algo más fuerte No, aquí todo es Parejo fuerte Así que espero Les haya gustado Este primer gameplay Del DLC de Outlast Duró un poquito más De lo normal Pero yo sé que A ustedes les gusta Les recuerdo Síganme en mi página De Facebook Y denme También síganme en Twitter Ya saben Van a enterrarse Antes que todos De lo que pasa en el canal Y sería muy feliz Yo Así que Nos vemos a la siguiente Yo soy Eddie Warboy Y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!